Y uno viene al lugar y trata de determinar, a ver si a primera vista puede resultar un barrio peligroso y te vas encontrando con algunos indicios. Para empezar, suenan los pajaritos, está súper tranquilo, es una zona bien de barrio, con casas bajas, estamos a dos cuadras de la avenida, allí nomás hay un colegio en la otra esquina. Digo esto porque cuando hay un colegio cerca, cuando hay una avenida cerca, cuando hay comercios, supone una circulación de gente que no es un barrio donde no hay ningún movimiento. Pero por otra parte, no está la gente en la calle, claramente, la gente está en sus casas. Y esto pasó a las 9 de la mañana, es decir, muchos de los vecinos se van a trabajar. De todos modos, contaban, recién algunos de los vecinos que ya no están porque justamente se fueron a trabajar, que el panorama, que la postal de esta cuadra, de este barrio, era otra hace algunos años. Y de repente tenías, mirá, esta es una muestra, por ejemplo. Las rejas son anexadas, entonces por ahí tenían paredones bajitos, como en los barrios que conocemos, y de repente les agregan una reja. Acá al lado hay un paredón que recién un vecino me mostraba. Y claro, lo ves y muestra de algún modo cómo el paredón llegaba hasta un lugar y lo tuvieron que subir. Entonces le agregaron otras hileras de ladrillos porque necesitan más seguridad. Lo de las rejas es simplemente una muestra, porque estos vecinos se han puesto alarma vecinal, entre otras cuestiones, tienen por supuesto los grupos de WhatsApp. Y fueron los vecinos los que amedrentaron a los delincuentes. Esa imagen del vecino, en donde se ve que el delincuente finalmente desiste por el forcejeo, a pesar de que arrastra a la chica varios metros, es porque los vecinos estaban a los gritos. Los delincuentes ya estaban llamando a la policía en el momento en que los delincuentes ven que no van a poder el delincuente, porque el otro estaba esperando en la moto, forcejea, forcejea, la arrastra, la golpea, la agarra del cuello, la tira al suelo. Bueno, toda la secuencia que ustedes recién describían y finalmente se van. Se van, porque Fabián y otro de los vecinos, porque esto pasó acá, acá en la puerta, donde estamos nosotros ahora parados, es el que escucha esa situación, el pedido de ayuda y sale a socorrer. Me imagino que duró muy poquito, pero es siempre aterrador, porque no sabés qué desenlace puede tener. Sí, 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 fue cuestión de segundos, uno nunca está preparado para ese tipo de cosas y bueno, es como que un poco se pone nervioso, ¿no? ¿Y ya llegó a gritar? Sí, 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 llegó a gritar, soltame, soltame, fue cuando yo escucho del interior de mi vivienda, entonces le pego el primer grito, cuando el vecino contigo a mi casa, digamos, se escucha también, ya comienza a gritar, se armó un griterio que no es como verán normalmente, es un barrio re tranquilo, pajaritos, o sea, es un barrio muy autos, muy poca circulación, bueno, tratamos de socorrerla, digamos, tratando de amedrentar a quien estaba haciendo el acto de delincuencia. ¿Cómo te asomas primero por la ventana? No me asomo por la ventana, me canso a gritarle, le grito de adentro porque estaba en baños menores, estaba justo... Claro, ¿pero qué le gritas? Que se vayan. Ah, te tiro, no sé, uno... Asustarlo, siguió con lo suyo, o sea, siguió cumpliendo su cometido. ¿Vos sabés qué? Claro, recién comentábamos en el piso, es cierto que en la imagen no se ve arma, pero no sé si vos o algún otro vecino, hace un rato me decían que se... Si no tenemos al vecino, que es el vecino de enfrente, que es el que tiene las cámaras, que ellos dicen en una de las partes de las tomas, se ve al muchacho cuando baja con la moto, el que baja a delinquir de la moto, baja con un arma, se lo ve que baja con un arma, cuando la ve a la chica tan indefensa, como que la vuelve a guardar y le hace la toma que la tira. Cuando la tira no se le ve más el arma, que es el video que la mayoría de los vecinos tenemos o comparte Gabriel. De todos modos se hizo la denuncia formal, porque esta chica en realidad no la hace, porque no vive acá tampoco, es de otro lugar, es de Ranelac. No, es de... Sí, lo que sabemos es que es una chica que trabaja aparentemente en un corretaje de alguna empresa, que venía de un comercio, y no sé si es que la siguen o la agarran un poco medio volvoleo, pero el barrio últimamente está sometido por este tipo de sucesos con modos. Ahora vamos a hablar de eso. Me quiero quedar en un segundito lo de la chica, decíamos, es de Ranelac, estaba levantando pedidos en un supermercado chino de acá cerca, pasaba por acá, tenía algo de plata, no quería alargar el celular, y la máquina con la que hacen los pedidos, con la que levantan los pedidos, porque si no se la descuenta. Bueno, tú una explicación que tiene que ver con el día a día del laburo. ¿Cómo estaba ella? ¿Lastimada? ¿Ustedes la atendieron? ¿La socorrieron? Sí, 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 sí. Los vecinos, el primero que salió, un vaso de agua, le preguntamos si se pudo reponer ella sola. Algún que otro responcito, lamentablemente es feo recurrir a este tipo de comentarios, pero decir, menos mal, podría haber sido peor. Claro. O sea, no se la veía tan golpeada, porque la alcanzan a, en el video mismo se ve que la alcanzan a voltear. Cuando la voltean al piso, pierde todo tipo de forma de defenderse, y la retran tironeándole de la mochila. Sí, afortunadamente con golpes menores. Ahora vamos a la otra parte de esta historia, porque podría ser, bueno, una situación que no pasó a mayores en definitiva, las heridas son menores, no lograron su cometido los delincuentes, pero yo hablaba hace un ratito con un vecino tuyo que me decía la semana pasada a su hijo le robaron, ¿todo el tiempo ahora pasa esto? Sí, en cuestión de una semana, diez días, es una cosa, moto roja, moto verde, moto ya de cualquier color. Nadie controla, hay un horario por la tarde también, que es un horario medio complicado, entre las seis y media, siete y media, ocho menos cuarto de la noche, es tierra de nadie. ¿Ustedes pusieron la alarma vecinal? Yo no tengo el control de la alarma vecinal porque lo puso un grupo de vecinos, pero sí estamos entrando a armarnos con alarmas vecinales, cámaras, rejas, rejas a contrafrente, uno ya llega un momento que no sabe de qué forma, digamos, protegerse, ¿no? Lo que pasa es que recurrimos un poco medio porque hay un montón en la generación del barrio, hay un montón de hijos adolescentes que comienzan a transitar la vida, digamos, solos. ¿Y cómo hacen? Y lamentablemente llamándonos a cada rato, papá, estoy a tres cuadras. Por ejemplo, ¿tu hijo cuántos años tiene? 17. Ya está grande, ¿vos lo acompañás igual a todos lados? No tendría que acompañarlo y a veces, por cuestión laboral, a veces no estoy. Y bueno, viene él un poco precavido, no celular en la mano, ojo cuando venís, la mochila trae la suelta, cosa que se teronean, que se lleven la mochila con los útiles del colegio. Hay una cuestión también, ¿no? Porque cuando hablamos de inseguridad contamos historias tan similares que podríamos estar nosotros hablando de lo que pasa ahora acá, barrio La Lamparita, decíamos en Quilmes, pero lo que pasa en cualquier lugar del conurbano, también de Capital Federal. Entonces la pregunta siempre es, ¿qué tan cerca está la comisaría? ¿Si hay cuadrículas que la policía alcanza a patrullar con sus móviles? No, 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 no. Por acá patrullero no pasa durante el día. Es más, de hecho, se paga una seguridad nocturna, privada, que no todos los vecinos la comparten o la pagan. Ya uno no sabe más qué hacer, ¿no? Hace lo que puede. Sí, se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Bueno, y así podríamos seguir, porque se van sumando las anécdotas. El vecino de al lado, que también ayudó a esta chica, contaba que a su hijo, la semana pasada le robaron el celular. Una señora se acercó y me decía, me llegaron a serruchar la reja en un momento para intentar acceder a la casa con ella adentro, de madrugada, durmiendo. Llamó a la policía. Los muchachos de ese paredón de acá se ve un poquito mejor. No sé si ustedes llegan a ver el cambio de color de los ladrillos. Tiene que ver con que allí se treparon para robar, en este caso, la máquina de cortar el pasto. Después de eso decidieron subir un poquito más el muro, encerrarse un poquito más para ser menos víctimas de la inseguridad.